hola qué tal bueno vamos a actualizar o cambiar vale de windows 7 este windows 7 a windows 10 lo primero de todo os pido que confirméis que es windows 7 vale vamos aquí a equipo en equipo damos clic derecho propiedades y aquí nos va a decir ya windows 7 profesional vale así que es windows 7 y vamos a ver tipo de sistema sistema operativo de 64 bits vale el vuestro puede que sea de 32 así que esto apuntarlo en un papel o lo memorizan vale que tampoco cuesta mucho una vez sabido eso tenemos que entrar a internet para que para descargar el actualizador a windows 10 entonces aquí en google vamos a poner windows vale simplemente windows y vamos a entrar a microsoft puntocom donde ves aquí pone descarga windows 10 entramos aquí se puede hacer también de windows 7 a windows 11 que lo veremos en otro vídeo pero no se guardan las aplicaciones así que primero pues recomiendo hacer este paso de primero a 10 y luego 11 para conservar todas las aplicaciones entonces está deseando instalar windows 10 si vale antes hay que descargar la herramienta que nos dice aquí pulsamos aquí mismo descargar ahora la herramienta y la herramienta es en media creation tool vale que lo vamos a abrir pero puede ejecutar que nos dé error en muchas ocasiones da error así que sí sí que da error este error no se produce todo vale pues para arreglar ello tenemos que venir a google y poner microsoft easy fix text white vale le vamos a buscar aquí será la web de text white solution punto com y tenemos que darle a la primera y aquí abajo vamos a darle a download easy fix by microsoft que es de microsoft pero ya no dan ese soporte entonces hay que descargarlo de otro sitio que no sea microsoft porque ya lo quitaron desde su propia web y como ves editores microsoft corporation le vamos a ejecutar aceptamos vale y seguimos con la instalación solución fácil vale que va a estar creando un punto de restauración por si acaso vale y aquí ya nos ha dicho que ya la operación se ha realizado correctamente simplemente damos a cerrar y si volvemos a probar vale la media creation tool de hecho ya me ha funcionado a mí así así que una vez ya ha utilizado el mail el easy fix ya nos debería de funcionar pero simplemente es seguir lo que nos dice aquí aceptamos toda la licencia de microsoft realizando algunos preparativos nos dice vale y te irá el programa de instalación de windows 10 que a ver qué quieres hacer actualizar este equipo ahora crear medios de instalación de momento no así que sí que es si queremos actualizar este equipo ahora y ya se estará descargando windows 10 así que tendremos que esperar a que termine el proceso pero primero dale a like al vídeo y suscríbete al canal y vale ya ha terminado de hacer todo que me habrá tardado como a mí unos 10 minutos a vosotros puede costar de menos o más menos no creo pero más puede ser y aquí ya te está diciendo otra vez los términos de licencia y avisos aplicables vale así que le vamos a aceptar y ahora de nuevo buscando actualizaciones te tiene que dar en un momento lo que quieres conservar que ahora te dirá y al final de estar pues no sé cuánto tiempo habré estado unos 20 minutos más en total ha tardado lo suyo ya te dice que ya estás listo para instalar no podrás usar el equipo mientras instala windows así que guarde cierro tus archivos antes de empezar y en resumen esto lo que vamos a hacer instalar windows 10 pero que sí que es lo que queremos y conservar los archivos personales y las aplicaciones y lo tengo que sí pero si no lo quieres le daríamos aquí y si no quieres conservar nada pues eliminará todo pero bueno yo lo dejo así vale tanto archivos personales es decir archivos de vídeo fotos tratada como las aplicaciones instaladas pues como pueden ser pues no sé microsoft office el disco algún juego que tengas vale esas son las aplicaciones así que sí así que ahora sí le damos a instalar y que empiece la fiesta todo seguido nos dice eso que nuestro pc se reiniciará varias veces y que esto puede tardar varios minutos así que nos podemos ir pues a hacer otras cosas vale hasta que esto acabe que no sé cuánto tardará otros 10 15 20 minutos no lo sé y después como una o dos horas ha tardado bastante llama parece este mensaje de esto puede tardar varios minutos así que espero que no sea mucho más y vamos viendo y ya nos está empezando a hacer preguntas de que si queremos servicios o no yo en este caso le voy a decir que no porque lo del tiempo y así me da bastante igual así que lo ya no voy a aceptar a ver qué tal tira y después de hacer varias preguntas ya nos aparece el nuevo windows se supone y vamos a ver si hay de verdad es el nuevo windows o no como veis lo ves estudio lo tengo aquí y vamos a ver los archivos abro la carpeta en descargas tenía dos programas aquí están las dos programas perfecto y vamos a dar este equipo clic clic derecho propiedades y ahora ya veis que es diferente no acerca de sistema operativo de 64 bits efectivamente y más abajo nos pone que es windows 10 pero muchas gracias por el vídeo de la ley que te gustaba si te ha servido además que así me ayudas a crear más contenido de este tipo y nos vemos en la siguiente adiós